El barrito tiene un historial tremendo, vamos Para tomar la roca, más rápido, más rápido, compadre, si se pone loco Súbete para arriba, o súbete para abajo Vamos, 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 noche, noche, noche Rápido, rápido, rápido A ver por ahí, vamos a ver, a ver, espérenme tantito Espérenme tantito, no se trata de chupar al novio Se trata de bailar la víbora y darle vuelta, vamos, darle vuelta A la novia también, a la novia Ótame, vamos, dale, dale Échale, a la de tres, sigue, una, dos, vuelta por ahí a toda la víbora Una, dos y tres A la novia, a la novia, a la novia Que onda con el chupín Vamos, venga, venga, venga Tiene que la tumba Vamos bien, vamos, vamos, ocho Os va a ver, a la novia pongo la atención, a la de una, a la de dos, a ver camínenle, camínenle, denle vuelta, se pueden poner el billete también, miren ya le están quitando el cinturón, les decía que no hay bien, bueno mejor no digo, miren le están abriendo el cierre, a ver Mayra por ahí tu viejo, vaya hacia arriba, a la de tres, a la de una, a la de dos y a la de tres, mira, mira la cosita, uno, dos, tres, una, esa, eso, aplaudenles, ya se cansaron, pero fuerza, pero chupó la cabra, otra vez, ya, 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 ya.